Llega la noche, ya no puedo más Rendido, me he cansado de tanto luchar En la batalla mi arma se perdió Y postrado en el suelo levanto mi voz Escuché que tú puedes cambiar En risa mi aflicción, en paz mi ansiedad Y abrázame, y acércame ¿A dónde más iré? Mi consuelo está en ti Y abrázame, y acércame Siempre has sido tú Tu fidelidad en mí Escuché que tú puedes cambiar En risa mi aflicción, en paz mi ansiedad Y abrázame, y acércame ¿A dónde más iré? Mi consuelo está en ti Y abrázame, y acércame Siempre has sido tú Tu fidelidad en mí Tú que estás a mi lado Y nunca me has dejado Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Tú que cumples promesas Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Tú que estás a mi lado Y nunca me has dejado Ven y abrázame 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 Tú que cumples promesas Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Y acércame Siempre has sido tú, tu fidelidad en mí Tú que estás a mi lado Y nunca me has dejado Ven y abrázame Ven y abrázame Tú que compres promesas Y mis fuerzas renuevas Ven y abrázame